Desde que el ser humano tomó conciencia de lo que lo rodeaba, se intrigó por lo que no podía alcanzar, el cielo y lo que había más allá de éste. Después de años de evolución, surgieron personajes que revolucionaron la ciencia, como Nicolás Copérnico con su teoría heliocéntrica. Isaac Newton, creador de la teoría de la gravedad. Hansley Persie, creador del primer modelo de telescopio. Galileo Galilei, conocido porque era en el heliocentrismo y por la exploración del cielo para el orden del universo. Johannes Kepler, autor de la Ley sobre los Movimientos de los Planetas. Werner Von Braun, considerado como uno de los más importantes diseñadores de cohetes del siglo XX. Como ellos, muchos otros emprendedores han dejado huella en el descubrimiento del espacio exterior. El primer objeto terrestre de impactar fuera de nuestro planeta fue Luna 2. El 13 de septiembre de 1959, una nave espacial esférica no tripulada que se estrechó con la Luna y pertenecía a la Unión Soviética. El 12 de abril de 1961, el cosmonauta ruso Yuri Garin se convierte en el primer humano en abandonar la atmósfera. 11 años después, el viaje espacial a Apolo 11, misión espacial estadounidense, tenía el objetivo de lograr que el ser humano caminara en la Luna, y lo logró. Annie Lamström, Michael Collins, Buzz Aldrin, fueron las primeras personas en conocer la Luna y caminar sobre ella.